Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a la Noticia Web Televisión. Mi nombre es César Moriel y hoy Eduardo Román no nos va a poder acompañar, pero tenemos un programa muy interesante por delante. Hay que decir que empezó oficialmente otra vez la campaña. Los candidatos, según la ley electoral, están ya de campaña formalmente y el presidente Mauricio Macri decidió encabezar esta gira de los 30 días con 30 ciudades en todo el país, la gira del sí se puede. La verdad que hay cosas muy importantes que están pasando en todo el país con el incremento de la pobreza, la caída de la actividad industrial, todos los días un chico nuevo que le cuesta comer en su casa. Así que en ese marco el presidente decide oficialmente estar en campaña. Donde no lo quieren a Macri es en el conurbano. No lo van a ver en el conurbano, su imagen se cae todos los días y hay muchos intendentes que perdieron en las PASO y que están peleando con campañas municipalizadas para ver si pueden revertir la situación en octubre. Y miren quién apareció, la tijerita de vuelta para cortar boleta. Están todos haciendo campaña para cortar boleta y hacer fuerte la boleta municipal. En Pilar, en 3 de febrero, en Morón, en Avellaneda, en Lanús. Los intendentes de Juntos por el Cambio no lo quieren a Macri porque si no, no van a poder ganar en las elecciones de octubre. Empezamos el programa.